Muy buenas noches a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí para acompañarnos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, la reitero, en este 14º aniversario, que sin lugar a dudas es un aliento importante para el Grupo BGEC. Y aunque la noche tiene mucho de humor, hoy yo creo que el humor va a estar presente en todo el acto, este grupo no se siente ajeno a nuestra situación actual. Casi todos tenemos motivos de sobra para estar desanimados, no solo estamos en una difícil situación económica, también a nivel político y social andamos mal. Existe una profunda crisis de valores en nuestro mundo, si dirigimos nuestra mirada hacia nosotros mismos encontramos muchas deficiencias, limitaciones y debilidades. Lo mismo sucede si vemos nuestras instituciones autonómicas, nacionales e internacionales. Pero existe la esperanza, y solo si tenemos la firme convicción de que las cosas siempre puedan ir a mejor, podemos mirar la situación actual sin ocultarla o maquillarla. A pesar de la citada situación y los conflictos sociales del terrorismo y la guerra, de la marginación, la injusticia y el desempleo, todos tenemos la responsabilidad de unir esfuerzos para superarla, más allá de los factores que la han propiciado. Esta situación exige coraje, ilusión, creatividad, iniciativa y acción. Y en palabras esperanzadoras de un conocido filósofo, esperar es llevar dentro de mí la íntima seguridad de que, cualesquiera que puedan ser las apariencias, lo intolerable de la situación no puede ser definitiva. Tiene que tener arreglo. Por último, un especial agradecimiento a todas aquellas empresas y amigos que han colaborado este año una vez más, a pesar de la difícil situación, todos saben que estamos en una mala racha, pero ellos han colaborado una vez más y es digno y es merecedor de tenerlo en cuenta. Así que muchísimas gracias a todos ellos. También yo quería agradecer nuevamente, porque colabora con nosotros de una forma desestimada, a Ana María Sánchez Benítez. Gracias también al Ayuntamiento de Santa Lucía, porque colabora cada año con este grupo para que este evento se pueda desarrollar. En definitiva, pues hay que decir que, bueno, voy a decirlo ya como nota, que el próximo martes 16 de noviembre a las 8 y media en este teatro, Geray Rodríguez, conocido por todos como uno de los mejores verseadores de Canarias, y Ewin Colón Sallas presentan el disco Una Misma Tradición. En nombre de Geray quedan todos invitados el próximo martes. Sin nada más, señores y señores, esperemos que sea del agrado de todos ustedes, que se lo pasen bien, que al final es el objetivo de este encuentro, y sin más preámbulos, pues damos comienzo al espectáculo. Ya parece que llegan los novios. Sí, parece que llegan los novios por ahí, ¿no? De la voz.